Soy solitario He visto bañes, montañas y praneras Ya no me asusta ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relinche a donde quiera Para mi gente de Cuestro Matitlán Que retumbe con la marranchera Perla Azul Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y solito le hago frente Más vale solo que mal acompañado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relinche a donde quiera Muchas mujeres por mi vida han pasado En muchas botas las mieles he probado Me han puesto cercas, corrales y fronteras Y no hay alguna que yo no haya brincado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relinche a donde quiera Música Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Y ahora estás llorando Y ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Sabor, 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 sabor Perla azul Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando Y el tren está llorando Y el tren está partiendo Y no me escucharás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Música 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 Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidió Que había decidido viajar hacia el norte Ya estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre Música Hijo no te vayas No me dejes solo Yo ya estoy muy viejo Tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Música Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo ian rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Música Y hasta meritito pues comatitán Con su perra Su perla azul Música Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza El remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Música Solo dejé yo a mi padre Música Solo labrando la tierra Música Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Música Dicen que lo ian rezando Para que a mi bien me fuera Música Y que le pedí a los cielos Pa' que yo Pronto volviera Música 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 Ocúntalo Guardemos el secreto Entre tú y yo Que crean Que no existe Alguna relación Lo mejor para los dos Será la discreción Ocúntalo Que crean Que no nos vemos Mañana Y por favor Y por favor Te pido Conservar La calma Que las ganas Haciaremos Estando en la calma Y por favor Se discreta Cuando me hables No pronuncias Mi nombre En cualquier parte Oculta tu sonrisa Borra cada mensaje Que pueda Llegarte No digas Que me quieres Que me extrañan No mezcles corazón Con nuestras ganas Recuerda que es prohibido Y si queremos Que dure Música Ocúntalo Corazón Tú no digas nada Oculta Y es la perla Azul Música Ocúntalo Que crean Que no nos vemos Mañana Y por favor Te pido Conservar La calma Que las ganas Haciaremos Estando en la cama Y por favor Se discreta Cuando me hables No pronuncias Mi nombre En cualquier parte Oculta tu sonrisa Borra cada evidencia Que pueda Delatarte No digas Que me quieres Que me extrañan No mezcles corazón Con nuestras ganas Recuerda que es prohibido Y si queremos Que dure Ocúntalo Quintas Ocúntalo Ocúntalo No me ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabandón ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué tanto te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Y se fueron los fríos 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 Junto a la vida Junto a tu lado Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Al calor de tus labios Nació el amor Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años En octubre ochenta y tres Si no estoy equivocado En Manteca, California San Joaquín es el condado Murieron dos gallos finos Eran dos primos hermanos Los dos estaban contentos La noche la celebraban En esta noche los dos Juntos al tocar jugaban No se daban ni color De lo que les esperaba A la una de la mañana La desgracia sucedió Se escucharon unos gritos Eran gritos de dolor Y entre los gritos decían Ayúdenos por favor Y ahí le va para la familia de la cruz Y arriba la cruz Y arriba la cruz Y arriba la pibra Uno de los que murieron Héctor de la Cruz Y arriba la cruz El otro era Rafael Llevaba el mismo apellido Las llamas lo consumieron De eso mismo fui testigo Pues comatitlan querido Nuevamente estás de luto Traemos la vida en un hilo Pero de eso no me asusto Hay que gozar de la vida Para morirnos a gusto Vuela, vuela, palomita Para tener el portal Saludame a mis hijitos A mi esposa y mi mamá Dales el último adiós Yo ya me voy a descansar A orillas de una laguna Está un hermoso pueblito Huesco matitlan se llama Ahí se quitas un ranchito Que por una gran señora Del cielo mandó Diosito Eustolia fue un gran tesoro Por sus hijos muy preciados Un ejemplo como madre Sentimientos muy sagrados Y un amor inseparable De Felipe regalado Con nada compras la vida Cuando Diosito te llama El que se marcha del mundo Ya no sufrirá de nada Los que se quedan con vida Sus penas serán muy claras Una pena fuerte y triste A Huesco nos ha llegado Son palabras de tristeza De familia regalado Triste la ley de la vida Y Dios así lo ha ordenado Y para la familia regalado El meridito Pues comatitlan compras De su mar ranchera La perla Su perla su No quiero que se entristezcan Hijos les dice su madre Los quiero mirar unidos Y cuidan mucho a su padre Reciban besos y abrazos Cuando bendición les mande Con nada compras la vida Cuando Diosito te llama El que se marcha del mundo Ya no sufrirá de nada Los que se quedan con vida Sus penas serán muy claras Pidan que toque la perla Mi ranchito es mi canción Y que disfruten mis hijos En Cuesco ese malecón Este canto que retumbe Hasta el rancho el mirador